Bueno, respondiendo a la pregunta del suscriptor, bueno, la diferencia del sonido que hace un ventilador cuando está amarrado y falla por bujes o falla por motor, bueno, es que esa pregunta pues no tiene mucha lógica, pero bueno, vamos a aclarárselas desde el principio para que ustedes entiendan. Bueno, puede ser que hagan el mismo ruido o puede ser que no lo hagan, no hagan lo mismo ruido. ¿Por qué? Porque bien puede trabajar cuando está dañado los bujes y empieza a rechinar o bien solamente va a zumbar. Ustedes van a oír un zumbido, mmm, como que quiere trabajar pero no trabaja. Eso puede catalogarse de dos maneras diferentes. Yo siempre les digo que quiten el aspa, a menos de que, bueno, sí, siempre vamos a quitar el aspa, ok. Una vez que quitemos el aspa nos vamos a dar cuenta. Cuando lo conectemos y le pongamos en una velocidad van a darse cuenta si gira, si trata de moverse, si está amarrado. Pero, si ustedes ven que no está amarrado, ¿cómo vamos a saber si el motor está dañado? Si no está amarrado, que ustedes le den vuelta y gire para ese lado y lo paren fácil y le den vuelta para el otro lado y también gire, pero ya solo no arranque solamente cuando tú le das vuelta, entonces quiere decir que es falla por motor. En cambio, si tú lo tratas de girar pero sigue, está pegado, está amarrado, es falla por bujes. Entonces, otra de las cosas cuando tú vas a comprar un ventilador descompuesto, te puedes dar cuenta, si quieres saber si sirve el motor, porque muchas veces te dicen, oye, el ventilador zumba, está bueno, porque zumba. Si no, no zumbara, si estuviera quemado, no zumba, pero no quiere decir que esté bueno, simplemente está zumbando, pero no sabe si está bueno, porque como les puedo decir, si no trabaja por sí solo, no está bueno. Entonces, la manera de probarlo es cuando tú lo conectas con la aspa, ok, y aquí ya sería con la aspa, ver si trata de moverse tantito. Si se trata de mover pero se queda pegado, falla por bujes. Si no se mueve, lo que tenemos que hacer es conectarlo igual y prenderlo en la velocidad y ver si, quitarle así la protección delantera y darle vuelta. Si vemos que está pegada, entonces quiere decir que está dañado los bujes. Pero, si tú le das vuelta y gira normal cuando está en velocidad y el motor solamente zumba y de ahí se para otra vez, entonces, como les digo, le vamos a quitar el aspa, le vamos a dar vueltas para un lado y le vamos a dar vueltas para el otro lado. Entonces, ahí sería falla por motor o falla por capacitor, como ya se los aclaré en otro video. Si el capacitor está dañado, entonces también va a estar cruzado, va a girar de los dos lados. Y también si el térmico está dañado, también va a girar de los dos lados. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Primero hay que descartar esas cosas. Hay que ver si algún hilo del motor está reventado.